En este vídeo voy a realizar la apertura de otro cilindro, en este caso rarondo, TESAT T5. No dispongo de llave, pero se ven los característicos serrate en los pernos. No hay duda de que es otro TESAT T5. Y ahí está, debe tener la congracia muy facilita. Y ahí está, debe tener la congracia. ¡Gracias!